Este miércoles. Preparen la mesa. Es mi deseo cenar con mi primo a solas. ¿Qué sucede, Kendall? Sé que esto no es lo que esperaba. Mientras tú y tu padre comían carne, yo comí esto por años. No sabe bien, pero te sacia. ¿Te atreves a burlarte de mí? ¡Ahora te comerás esto! ¡Come! Rosa Negra, a las 19.50, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.